Hola amigos, buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Hoy quiero hablarles acerca de un protocolo llamado Pluto Funciona dentro de la blockchain de Waves Waves Exchange Que está ofreciendo un API bastante interesante Dentro de este protocolo, vamos a verlo Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse Darle un like, activar la campana de notificaciones Y compartir esta información con sus conocidos De esta manera nos ayudan a construir una comunidad más grande Ya que esta información llegue a más personas Entonces entrando en materia Cuando entramos en Defiyama Ustedes en Defiyama pueden ver la información a través del menú de Chains ¿Cómo llegué yo a esta información? Estaba revisando esto y miré en la blockchain de Waves Aquí en el puesto 18 está Waves Es una de las blockchains que he venido siguiendo Porque me parece que tiene una tecnología bastante interesante La descentralización ha funcionado muy bien Y tiene protocolos serios como Byres, Finance Tiene la stablecoin de Neutrino, el Exchange, Waves Este portal swap para hacer intercambios Y encontré en el puesto 6 a Pluto Entonces mirando el filtro del valor total bloqueado Me doy cuenta que Pluto está en el primer lugar Y es una moneda de reserva Así fue que llegué a esta información Y se les comparto como el origen Entonces ya entrando en materia Pluto es una moneda de reserva Conectada al ecosistema de Waves Estas monedas de reserva tienen una particularidad Y es que sirven como almacenes de valor O refugios de valor dentro del mundo cripto Aquí nos muestra que el tamaño del tesoro En este momento con solo algo más de dos meses Fue lanzado el primero de julio Entonces con algo más de dos meses Ya tiene 1.718.896 en el tesoro Y una capitalización de mercado De 2.743.662 dólares Y está ofreciendo un APY Por el staking de Pluto del 124% Aquí nos muestra los caminos para obtener Pluto Que es uno de ellos Es colocando o armando un liquidity pool de tokens Obtener como recompensa pagos en Pluto O comprarlo y ponerlo a hacer staking Esas son como las dos vías de obtenerlo Pluto fue lanzado el 12 de julio Este artículo pero realmente el proyecto Está vivo desde el primero de julio Aquí podemos ver el roadmap completo Les dejo los enlaces en la descripción del video La idea es que ustedes Si les interesa el tema Lo revisen Recuerden que para nada Esto es un consejo o recomendación de inversión O una señal de compra o de venta No soy asesor financiero Esta información es netamente Informativa y educativa Aquí podemos ver el roadmap Como se los dije El primero de julio fue su lanzamiento Estamos viendo la información Tal cual como está publicada en el portal El lanzamiento La DAO Y como funciona el tema de rebalanceo Para entender mejor el funcionamiento Aquí también vemos Como La propuesta de adicionar waves Para hacer el boost de Pluto En el tesoro Haciendo el staking Y podemos conectarnos Directamente a través del portal Con nuestra wallet Y acceder con nuestra cuenta de waves exchange Como lo hice yo acá Para no extenderme mucho Que este es un proceso Que ya ustedes conocen Simplemente quiero mostrarles Las opciones Que está ofreciendo la plataforma Para hacer staking En armar un liquidity pool Con stable coins Ofreciendo un 678% de APY En Pluto Armando un liquidity pool Con stable coins Como USDC Como USDT Como Neutrino Que es la stable coin Dentro de waves Y la misma crypto waves Entonces son estas cuatro opciones Con las que podemos armar Un liquidity pool Cuando accedemos acá A la información Nos dice que puede generarnos Un ROI En 11 días Del 6.38% Y los incentivos De las recompensas De staking Son manejados De esta manera Tenía un pequeño balance De neutrino Y como las pruebas Siempre hay que hacerlas Con poco Para empezar Yo no les recomiendo Hacer pruebas Con cifras grandes Montos grandes Entonces ya Hice yo acá Este primer movimiento Con 22 dólares Más o menos Aproximadamente Después de estos 11 días Les contaré Cómo funciona Si todo Va dentro De lo que establece La plataforma Y ofrece La plataforma Y simplemente Se hace el stake Del máximo Y se pone Algo de balance En Waves Para asumir Los fees De la plataforma Entonces esto es Todo lo que quería contarles En este muy corto video La idea es Aprovecharnos De este De este lanzamiento De Pluto Del protocolo Pluto Para obtener Para obtener Un APY Del 809% En la crypto Asset De la plataforma Llamada Pluto Dentro de la Blockchains De Waves Esto es todo Por hoy Nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Para todos Los Unos 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 Gracias por ver el video